¡Suscríbete al canal! Te conocí sin querer, tú llorando por amor Yo sé que no te fijaría el sufrimiento del dolor Tus ojos cristalinos llorosos, te pregunto si todo está bien Y me dices llorando que estoy sufriendo por él Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando En busca del amor En busca del amor sincero Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados por el ángel del amor Es el paradiso que se la baile Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando En busca del amor sincero Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados por el ángel del amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!